hola amigos los canarios hola youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira la instalación que estamos estamos aquí con el ñoño y hoy va a ver el mejor vídeo del año como en pareja de los mejores vale de los mejores criadores del mundo para mí el mejor vale que para gustos colores pero para mí el mejor pero bueno aquí vamos mirar cómo tiene la instalación de que aquí vaya a más limpia que mi casa después me contó los títulos mira que esto es una pasada porque viene aquí lo disfruta aquí tiene todo los blanquitos ese año nos ha podido este año nos ha podido como digo yo consultar con instalaciones de lujo son por aquí y algunos masivos que tienen ahora pues vamos a empezar por aquí primero vamos a explicar cómo emparejar los amarillos estamos callados cuáles parejas no tiene ya estos celados no lo tiene ya los paros pasarlo no por tu culpa me traí que el festivo este y otros han puesto el amarillo y tienes que emparejarlo antes que los blancos los blancos todavía no lo han parejado los de los de los de los de los de esto mira vamos a enfocar estos que estos primero vamos a mirar los paros aquí vamos a ir contigo no vamos a ir corriendo muy despacito de la gente que será que vea lo que tú tienes por aquí mira que el problema mira mira que el palo donde tú digas a gente de aquí no pero vamos enfocando los paros porque la gente yo que quiero que vea lo que tú tienes es que la pluma está perfecta chaval bueno y buenísimo pero mira esto de aquí y ya de los Miren que hembra Miren que hembra Miren que hembra Mira esta Vamos a poner el mastito a él Mira esta Mira como tiene aquí Esta es una caída de pluma que no lo vea ¿Caída de pluma? Sí Y grande Vamos a explicar aquí más o menos como empareja tu bosque y los amarellos Normalmente lo que me enfoco Lo más importante para mí es el plumaje Siempre busco que el macho intenso que tenga las hadas Siempre casi completamente amarilla Es difícil tenerla entera amarilla Así que si el macho tiene un poquito menos de forma Que la hembra tenga más forma Que sea redondita Que tenga los ojitos redonditos El piquito corto Y la cabeza que sea lo más posible redonda Así más o menos como yo emparejo Lo intenso que me lo he llevado Esto para mí es una calidad de 10 Una calidad Para que os veáis más o menos como tenéis que coger de referencia Para lo de referencia Mira este vídeo que lo vais a encontrar Mira aquí Mira que impresionante El amarillo La forma de todo Mira Señale un levado Mira Una pajarita Mira que pajarita Le va La cogerla como referencia ¿Lo ves? Es que mira la forma La pluma La cabeza La forma que tienen los pájaros Es que es perfecto Mira esto A que la gente lo vea Más importante que tengan buena calidad de pluma La pluma Más que lo que es Más que tal Más que tal La pluma Mira la pluma Es que la pluma es que es perfecta Ole Pues estos amarillos Que hay que estar ayudándole Porque es normal Tiene una vida tan grande Que vamos a grabar unos poquitos de blanco Y como empare a los blancos Primero hemos enseñado unos poquitos de blancos tuyos Vale Mira que tiene blanco Amarillo ¿Tú trabajas amarillo portadores? Un poco Muy poco ¿no? ¿Tú amarillo o el amarillo? Una pared que es una... 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 Si, si Si El hesitant Un ha portado de blancos Y ahora vamos a ver Algunos poquitos Que hay de referencia de amarillos de blanco sombras Mira Mierda que ante el... Quiero que sea color de... Lleguer que se vea bien Vale Mira Mira que puedes colocar por aquí. Mira, mira, mira este. Tú veas que esto como se ve todavía mejor, con fondo azul, con salido. Se ve todavía el pano mejor. Más bonito. Todavía más bonito. Y mira que son buenos, eh. Mira, hay varios tipos, ¿no? Más intenso, más intenso, más plumón. Sí, sí, eso lo vamos a explicar ahora también lo que es un intenso y un nevado. Ok, ahora, porque lo iba a explicar y yo lo voy a explicar tú también. Ahora va a explicar los blancos nevados y los blancos... ...los blancos nevados y los blancos intensos. En cada diferencia. Que ya es bueno que los cliques tú. Mira. Mira. Madre mía de este, ya. Ya te voy a contar. Vamos a ver si tienes ahí. Madre mía. Y esto no te digo nada, ¿no, Antonio? Sí, sí. No, Antonio y te lo que has sacado por aquí. Madre mía. Hombre, yo... Aquí tenemos la madre del campeón. Saludos por ahí. Saluda. Que no quiere salir, que no quiere salir, no quiere salir. Ahí está. Pues vamos a salir. Vamos a explicar aquí. Mira aquí unos poquitos de pájaros. ¿Cómo están? Mira por aquí cómo están. Mira, es que estas son las hembras que tienen. Es que me ha gustado. No, tú, dale. Y este de aquí, es el que te gusta a ti. Esta es la que me gusta a mí, esta hembra. Vamos, mirante. Una hembra dominante. Esta es la que me ha gustado a mí. Bueno, vamos a explicar cómo tú empareas los blancos. Bueno, yo lo primero que hago es seleccionar todos los vasos que me gusten. Están los de arriba. Todos los vasos allí. Después tengo las hembras apartadas todas en las ablas, que están apartadas. Pues esto lo primero que hago, está aquí con una bolita. Una bolita para acá. Saca la hembra. La hembra, la pongo aquí, por ejemplo. Viro la anilla que es. Está muy bonita. Está preciosa. Miro, por ejemplo, la anilla que es, que es la 396. Le voy a mi libro de cría. Lo alegro. Miro. A ver si mi libro de cría. Veo que es de la pareja 47. Le voy a mi pareja 47. ¿Vale? Y después veo que quién son los padres. Si tengo los padres, no los tengo. Pero, hombre, lo que cogemos es, con el libro de cría, que no le toque que sea hermano. Correcto. O familia, o familia directa. Correcto. Para que no. Si tengo los padres, por ejemplo, yo lo que hago es mucho. Si tengo los padres. Y mando a ellos muy buenos. Yo la pareja casi nunca le repito. Cojo. El mejor de los adultos, el padre o la madre, y lo he hecho con una hija. Y saco el 75% de ese paja. Ya lo tengo una línea ahí. Si, si. Lo que es apretar, lo que es la cosa es buena apretarla. Correcto. Forma una línea con consanguinidad. No tienes mil paja de todos lados. Usted sabe, porque ahí sabe siempre lo que te va a dar. Y creo que la hebra más le bendita. Esta hebra me gusta mucho, ¿no? Le gusta. ¿Sabes? ¿Le va? ¿Le va a ir? ¿Te podría tomarle para explicar lo de la edad? No, con un par de este par, con un par de este par. 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 Lo voy a ir con este. A ver, mira. Le miro la anilla primero. Y lo mismo. Le miro la anilla. El 201. Y lo que no tengan nada que ver con lo que sea. Vengo aquí y lo he hecho aquí. Ya lo dejo un ratito. A ver si la pareja. ¿Me gusta o no me gusta? Ah, para nada. Si, tiene el marcelo ya está estirando. ¿Ve cómo se estira? Sí, sí, sí. Ya pierde la forma. Veo si los dos piquitos están correctos. Si no muestra mucho muslo. Que el marcelo mismo está mostrando demasiado muslo. Es importante. Que la hebra tenga el pesito redondo. Que me gusta mucho. Chiquito corto y debajo redondo. Que para mí lo más importante. Y que vos tengas buena calidad de pluma. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Jóvete. Y así. Ahora digo, no me va a hacer un sagrado. No me convence mucho. Siento un mesito. Lo dejo otra vez. Le digo, voy a pensar. No sé. Este porque tenía un poquito más de pluma. Me había pasado. Porque este es el límite de la pluma del faldón. Sí, sí, sí. Este es el límite un poquito más. Está más estirado este. Y bueno, voy a probar esta a ver. Como me quedé ahí. Esta es una cajita muy grandita. Los ojos muy bonitos. Y bueno, ve a ver cómo me cuadra esto aquí. Mira este bus. Madre mía. Este está estirando otra vez. Se estira y luego se estira. Lo más es. Se hace una flecha. ¿Sabes? Este me gusta más que el otro. Claro que te gusta. ¿Sabes? A ti me gusta más. Al otro, pues el otro pájaro. He buscado una hembra más grande todavía que esta. Porque esta hembra es cortita. Y una cosa muy importante que me gusta. Que las colas de las hembras sean siempre muy cortas. Claro. Las colitas. Yo no tengo un pedazo cola que parezca. Colitas cortas. De las hembras. Y ahora me explica lo que va. Que aquí se ve claramente lo que me interesa un derrado. Pero que... Bueno, se ve, mira. La intensidad y el nevado. Se me corrida a este hombre que sabe más que yo. Se ve en la intensidad y la longitud que tiene la fara de la longitud que tiene de pluma. Mirad. Entonces, claramente... Que aquí los blancos se ven cual intenso y cual nevado. Mirad. ¿Lo ves que ese tiene a todos muy cortas? Y eso es una nevada. Es que tampoco hace falta que se vea a simple vista. Mirad. Es un intenso y un nevado. Obviamente, casi esto tenemos un nevado, ¿eh? Es muy difícil conseguir intento con esta... Vaya. Te voy a decir, conseguí esto. Esto es un lujo. Tiene un pájaro de este. Para que lo separe, ¿eh? Y esto por aquí. Os voy a hacer uno de estos. Que está aquí, está ya todas las paredes en pareja. Sí. Aquí, aquí te voy a hacer un pájaro. Este es el más intenso que todavía no tiene. Mira. Este es el más intenso. Tiene la cabeza más fría. Sí, pero el más intenso. Es para buscar la caridad de pluma, como tú has dicho. Mira, que esto todavía es el más intenso. Lo veo, ¿no? Mira, es la otra calidad de pluma. Para que lo veáis. Esto es un lujo que voy a hacer más guiado aquí. Y una, esto es una de más, para que lo veáis. Vamos a hacer una de más. Mira, lo veis a una de más, pero mirad. ¿Tiene más de la tele más, perdón? No, perdón, es o no. Que lo que debuje con esto es lo que di el otro día. Prepara la media, ¿eh? Tener un paro con... Que salga intermedio en el bar. Sería un paro intermedio, sería lo suyo. Pero esos paros son necesarios a los aviarios, ¿eh? Paros con todo. Y lo más importante, Paco... Lo más importante, atento. Hay que comprar en la tienda del canario, porque si no lo compras ahí, los pájaros no saben pagar que así tan bonitos. Muchas gracias, tío. Y también, otra cosa importante, que no tengáis bulla a la hora de emparejar, porque la equivocación... Si te equivocas a la hora de emparejar, hay que ver, yo te traigo fruto. Así que lo más importante es a la hora de emparejar a los pájaros. A ver, efectivamente. Señores, pues me voy a parar con ustedes. Voy a hacer un harto. Voy a comer en el bar de este hombre. Ahí. En el mejor restaurante de Marbella. En el bar del Gamoná. Ahí. Ahí. Hay que comprar la tienda del canario. Sí, sí. Y comer en el Gamoná, cuando vengáis por aquí, ¿vale? Muchísimas gracias, ¿vale? Voy a comer y me despido de ustedes. Hasta luego.